Escucharé tu voz, en ti descansaré Ven, llena de amor, sana el dolor de mi alma Ven, ven a morar, deseo respirar de tu gracia Porque sin ti, ya no soy feliz Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Te Puede Pasar a Ti Hoy vamos a hablar de que el seminario es una responsabilidad de todos Y precisamente por eso nos encontramos ubicados en el Seminario Mayor Diosesano de San Juan de los Lagos Es un gusto que nos acompañen y que abran las puertas de sus hogares Vamos a vivir una experiencia inolvidable Acompáñenos durante este programa y no se van a arrepentir Queremos agradecer a nuestro señor obispo don Felipe Salazar Villagrana Y a nuestro padre rector Ramón Orozco Muñoz También a toda la producción que está detrás de cámaras Y la que hace posible que lleguemos hasta sus hogares Vamos a comenzar con un momento musical Que estará a cargo del conjunto del Seminario Mayor Esperemos si les guste Aquellos que dieron su vida por amor a Jesús Nos han heredado confianza, entrega y amor Ejemplo de virtud Valientes caballeros Dispuestos a darlo todo por amor Mártires de Cristo Hijos de la esperanza Mártires de Cristo Muestra de la caridad Hijos de la humanidad Hijos de la humanidad Que nos guían a la fe en Dios Vivieron con los pies en la tierra Y la mirada en el cielo Sufrieron como acto de amor Sufrieron como acto de amor Y perdonaron con decisión Amaron al extremo Su vida ofrendaron La sangre derramada Mártires de la humanidad Mártires de Cristo Hijos de la esperanza Mártires de Cristo Muestra de la caridad Hijos de la humanidad Que nos guían a la fe en Dios Música La vida que conduce a Dios es la que vale la pena Esfuerzo, paciencia y entrega, oración y confianza Dispuestos a vivir, dispuestos a morir Con Cristo que nos da la vida y la salvación Mártires de Cristo, hijos de la esperanza Mártires de Cristo, muestra de la caridad Hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios Mártires de Cristo, hijos de la esperanza Mártires de Cristo, muestra de la caridad Hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios Aquellos que dieron su vida por amor a Jesús Mártires de Cristo, muestra de la humanidad Que vimos anteriormente, hoy tenemos un programón Estamos en el especial del seminario De que el seminario precisamente es una responsabilidad de todos Queremos hacer un recorrido a lo largo de toda nuestra diócesis Ubicada en los altos de Jalisco, en México De igual manera, queremos que conozca los inicios, el desarrollo Y la actualidad de nuestro seminario diosesano mayor En San Juan de los Lagos Y en sus diferentes casas Al mismo tiempo queremos presentarle la historia de un sacerdote Un sacerdote que sin duda alguna nos va a conmover con su historia vocacional Desde cómo nació su vocación Quién influyó para que él esté en el seminario Y posteriormente se consagrara sacerdote ¿Alguna vez se ha preguntado qué es ser un seminarista? ¿Qué función tiene o cómo se hacen seminaristas? Pues precisamente hoy les queremos presentar también la historia vocacional de un seminarista También está muy interesante, no se la pueden perder Sin más preámbulo, vamos a iniciar nuestro programa No se despegue de sus pantallas porque nos espera un recorrido muy interesante Hoy tenemos dos invitados muy especiales a nuestro programa El primero es un seminarista que está en cuarto de otología Lleva ya casi 15 años en el seminario Y es el coordinador de la red de amigos y bienhechores Él es Lorenzo Miguel Jiménez Gómez de Capilla de Guadalupe Y el siguiente invitado es un sacerdote que se ordenó el 9 de mayo de 1990 Algunos de sus destinos han sido la parroquia de Degollado, Jalisco También San Francisco de Asís en Tepatitlán Después fue encargado de la catedral como sacristán Luego estuvo en la casa de pastoral Juan Pablo II Fue enviado a profundizar en sus estudios a la Universidad Pontificia en México Después de esto lo enviaron a la parroquia de San Juan Bautista en San Juan de los Lagos Fue el párroco del Rosario en San Juan de los Lagos Él es de Arandas, Jalisco Es el ecónomo del Seminario Mayor de San Juan de los Lagos Vamos al set Padre Fernando, Lorenzo Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa de Te Puede Pasar a Ti Gracias por invitarnos y con gusto estamos aquí con otros muchachos del seminario Para mí es un gusto ser partícipe de este programa Mucho gusto que estén aquí con nosotros compartiendo con ustedes desde casita Los invitamos a que vayamos a conocer nuestra diócesis La diócesis de San Juan de los Lagos ubicada en los altos de Jalisco Vamos a ver cómo fue sus inicios, su desarrollo y cómo se encuentra actualmente Los invitamos a que nos acompañen El 25 de marzo de 1972 nace en el corazón de Jalisco Los Altos, la diócesis de San Juan de los Lagos Tierra de gran fervor mariano y de piedad como ninguna El naciente rebaño se desprende de la enorme e ilustre arquidiócesis de Guadalajara Con la firma de la bula Cui Omnium Christi Fidelium del Papa Pablo VI Que designaría como primer obispo al entonces arzobispo coadcutor de Guadalajara Don Francisco Javier Nuño Guerrero Quien, junto a sus fieles, comenzaría la historia de la nueva diócesis El 29 de junio de ese año en la fiesta de San Pedro y San Pablo En este éxodo diosesano, con más de 40 años recorridos Podemos destacar tres aspectos significativos de este pueblo que camina Una diócesis bañada y contagiada por la sangre de los mártires 25, de los cuales destacamos a tres alumnos de nuestro seminario Santo Toribio Romo San Pedro Esqueda Y el Beato Anacleto González Flores Líder católico Reconocido como el Gandhi mexicano Por su lucha pacífica contra la persecución religiosa Una diócesis misionera Por su apertura a las necesidades de la Iglesia Universal Y una diócesis con gran amor a Dios y a la Virgen Manifestado de forma especial en su cariño y respeto hacia los sacerdotes El Santo Padre considera a la diócesis de San Juan de los Lagos Como una de las diócesis Donum Dei Para apoyar con el servicio de sacerdotes a las diócesis necesitadas del mundo entero Pues que les pareció esta cápsula Yo creo que fue un trabajo extenso de quien la realizó Y bueno, aquí refleja lo que es la diócesis Ha dado bastantes frutos, sacerdotes, mártires que compartir Y es por eso que queremos hacer responsables a toda la diócesis del seminario Padre Fernando, ¿qué le parece si vamos entrando en materia? Ahorita Ariberto mencionaba acerca de la responsabilidad del seminario Aquí se maneja una estructura que es la Red de Amigos y Bienhechores Pero para que la gente que está en casa lo comprenda ¿Qué es la Red de Bienhechores? Vamos a tratar de contestar de manera sencilla, de manera breve Para todos los que nos están viendo en este momento No solamente nuestra diócesis de San Juan de los Lagos Sino también se ocupan otras redes, también en otras diócesis En otros seminarios Vamos a decir que la Red de Bienhechores, promotores del seminario Es como un organismo de solidaridad Todos estamos pensando, trabajando para un mismo fin El seminario La formación de los futuros pastores Es por eso que nuestra diócesis, ya de años atrás En algunas partes tendrá cinco años, nueve Y en una zona por ahí tendrá nuestra diócesis cerca de cuarenta Pegueto a cincuenta años La gente se organiza, manzana por manzana Hay bienhechores que dicen Yo ayudo al seminario Vengan cada semana por unos centavitos Veinte pesos, cincuenta pesos Semanales o mensuales Y hay personas que dicen Yo voy a recogerlo, yo soy promotor Entonces, así se va configurando la red Vamos a Totonilco, a Arandas, a Ayotlán La Rivera, San Miguel del 40, San Juan de los Lagos Todas nuestras parroquias que configuran Nuestra gran diócesis de San Juan Y así el seminario cuenta con muchos brazos Eso es la red Brazos unidos Que nos ayudan, aportan De manera económica Su oración Su apoyo También ustedes son formadores de los muchachos De los seminaristas Y esta red Cada día va creciendo Se va fortaleciendo Y gracias a ustedes Eso es la red Imagínense ustedes que ven una arañita Y veanle Donde está colgada De una telaraña Puros cuadritos Pero todos unidos Entonces el seminario es ese centro Y tú formas parte de esa red Y si en este año Día del seminario Tú dices Pues yo voy a seguirle fortaleciendo Adelante Te esperamos Con los brazos abiertos Padre, sería importante que nos dijera ¿Cuál es la finalidad de la red? O sea, ¿para qué es? Nos explica que son brazos Que están ayudando Que es un sistema de solidaridad Para ayudar a quién ¿Qué es lo que están haciendo? Miren, muy buena pregunta ¿Para qué es? Voy a responder De una manera Que todos vamos a entender Y comprender Con mucha sinceridad El seminario No puede sostenerse solo Los muchachos nos ayudan Nos aportan su mensualidad Sus sentaditos Mes con mes Pero hay algunos que Por alguna necesidad Nos dicen Padre, no podemos Adelante Está el seminario Pásele Y quien suple Quien ayuda Quien fortalece Pues tú Que me estás viendo Tú que apoyas Entonces Ahí se encausa Una parte de esa red Y hay otras Necesidades En nuestro seminario Que van siendo cubiertas Por ese granito De arena Esa gotita Que está cayendo Y cayendo De manera semanal O mensual Y ese promotor Ahí está En tu casa Ya viene Por el seminario Y tú con mucho gusto Nos has apoyado Y ahí se invierte Ahí se encausa Ahí se dirige En bien Del futuro pastor Pero tú eres el que lo haces Nosotros como formadores Recibimos con cariño Con aprecio Y cuidamos Con mucho cariño También Y con mucha delicadeza Tu aporte Porque es tu esfuerzo Entonces te agradecemos Lo que tú haces Por el seminario Y lo que tú aportas Ahí se invierte Si no conoces El seminario Te invitamos Vente algún día Si ya lo conoces Tú di En qué colaboras Padre Qué interesante El ejemplo Que menciona De que La red de amigos Y bienhechores Es como Esos brazos Entrelazados Que ayudan Para llevar A un buen fin Este proyecto Del seminario Y que precisamente Como estamos hablando hoy El seminario Es una responsabilidad De todos Y ojalá Que así lo sintamos Desde casa Florenzo Tú ya te encuentras En el cuarto año De teología Que es La primera etapa En la formación inicial Terminando el seminario Sales como ministro Como diácono De aquí del seminario Y ya has tenido Un recorrido A lo largo De este proceso Conoces el contacto Con las bienhechoras Pero nos gustaría Que nos platicaras Especialmente A la gente que nos ve Cómo se estructura la red Tú que tienes Ese contacto vivo Con ellas Platícanos Cómo se estructura Esta red de amigos Y bienhechores Bueno Al hablar de una estructura Tenemos que ver Que su fundamento Está en la misma Divina Providencia También Este órgano Es impulsado Primeramente Por el Obispo A su vez Le dice al rector Que tome Impulse Esto dentro Del seminario Después La batuta La toma El padre Cónomo Que aquí está presente Y A su vez También Los fines de semana Habemos un grupo De seminaristas Pues Especializados En este campo Del apostolado En la red De amigos Y bienhechores Que salimos Con las promotoras Y también A visitar Algunos bienhechores En su trato personal Y también Pues para darles Algunas orientaciones Espirituales Y apoyo humano Oye Sería importante Que nos explicaras Que es una promotora Vemos Este La diferente Estructura Que se tiene en la red Hay bienhechores Hay promotoras Y es lo que hacen ustedes ¿Qué hace la promotora? Pues La promotora En sí Es la que coordina Como ya decía el padre Alguna manzana Algún pueblo O alguna Misma localidad ¿No? Entonces Este La promotora Va con cada bienhechor Recoge Ya sea Un donativo En especie O económico Y cada mes Nosotros Pasamos a su casa O en algún lugar En específico Ya sea Al curato O en algún otro domicilio Y ese donativo Nosotros lo recogemos Y lo hacemos llegar aquí Al padre Fernando ¿Verdad? Lorenzo Ahorita nos mencionas Cuando explicabas Que era un promotor Que son esas personas Que van a las distintas casas A los distintos hogares Para recibir esos donativos Pero sería interesante Que nos platicaras Esos donativos ¿Quién los da? ¿Quién es un bienhechor? Bueno Un bienhechor Es aquel que Desde su generosidad Y también Desde su posibilidad Aporta algo al seminario Por eso Tenemos que tener Bien en claro Que cualquiera Puede ser un bienhechor 10 pesos 20 pesos 50 pesos O hasta más ¿Verdad? No Para eso No hay problema Oiga padre Hablando del mismo tema ¿Nos podría decir Más o menos Usted ¿Cuánto tiempo Dura en peinarse? Duro Lo que tarda En levantarme No, no sé No, no sé qué No, no es cierto Mire, estaría bien Que nos explicara El póster de la red El póster que estamos Transmitiendo en nuestra diócesis Del día del seminario Como lo están viendo En sus pantallas Tiene un lema Tiene un lema Tiene un lema muy importante Tiene un lema muy importante Que es El seminario Responsabilidad De todos Ojalá nos pudiera Explicar aquí A todos los televidentes ¿Por qué Él es responsabilidad De todos? Voy a tratar de contestar De una manera Que a cada familia Le va a quedar En su corazón La respuesta Si el seminario Es responsabilidad De todos Pues fíjense Que el primer seminario Es la familia Es el hogar Cuando tú como padre Y madre de familia Y hermano Sobrino Sobrina Cuñada No era Mándase a un seminarista A formar Ya empezó En el primer seminario Que es tu casa Por eso queremos Hacer conciencia De que es responsabilidad De todos Tuya Y nuestra Ese es el lema De este año De nuestro Día del seminario Eso quiere decir Padre que interesante Todo lo que nos comenta Y sin duda Estoy seguro Que está resolviendo Muchas dudas En las personas Que nos ven Desde su casa Y quieren formar Parte del seminario Quieren hacerse responsable De la formación De los futuros sacerdotes Que a final de cuentas Son quienes prestan El servicio En las distintas comunidades Pero que les parece Si vamos a nuestro primer corte Y en un momento regresamos Amigos los invito A que no se despeguen De sus pantallas No tardamos Estamos en un momento Con ustedes Gracias por sus oraciones Y sus comentarios A quien gusta Escribirnos en el Facebook Red de amigos Y bienhechores Del seminario De San Juan de los Lagos Si quieren hacer Algún comentario Llámenos Al 395 785 1414 Y para todos aquellos Que quieren hacer Alguna donación A nombre de Dioses y de San Juan De los Lagos AR 0146 79 85 86 BBVA Bancomer Dios bendice Al que da con alegría Continuamos Después del corte Escucharé tu voz En ti descansaré Ven llena de amor Sana el dolor Amigos es un gusto que nos sigan acompañando Estamos en el programa Te puede pasar a ti En el especial del seminario Que es una responsabilidad de todos Y sin más Vamos a continuar con este recorrido Conociendo nuestro seminario Diosesano Que les parece si vamos a esta cápsula Que nos la envía Emanuel Ponce Y Oscar Gómez Para conocer lo que es la estructura del seminario Cómo surgió Cómo se ha desarrollado Y cómo se encuentra actualmente Los invitamos a que nos acompañen Los orígenes de nuestro seminario Se remontan hasta el 25 de octubre de 1903 Cuando el arzobispo Don José de Jesús Ortiz Estableció el seminario de San Juan Como una casa auxiliar Del seminario de Guadalajara Mismo que se localizaba En el edificio que actualmente Ocupa la presidencia municipal De San Juan de los Lagos Jalisco Durante este primer periodo Nuestro seminario llegó a contar Con 48 alumnos Entre los que destacan Los gloriosos nombres De tres mártires mexicanos Anacleto, Toribio y Pedro Esqueda A causa de la guerra cristera El seminario fue reubicado Justamente aquí A un costado del templo De la tercera orden franciscana En esta etapa Se impartían solamente Las materias de humanidades Cuando el Papa Pablo VI Erige la diócesis de San Juan de los Lagos En 1972 Pidió que la iglesia particular naciente Contara con su propio seminario Atendiendo a esta disposición El primer obispo Don Francisco Javier Nuño Fundó el seminario diosesano De la inmaculada concepción De Nuestra Señora de San Juan de los Lagos El primero de septiembre de 1972 El 3 de diciembre de 1974 Se colocó la primera piedra De las nuevas instalaciones del seminario Mismo que sería habitado después El 2 de febrero del 76 A lo largo de estos 41 años Nuestro seminario de San Juan de los Lagos Ha formado unos 360 presbíteros Y se ubica entre los seminarios de México Con más alumnado en proporción demográfica Y territorial Gracias a la preocupación constante De los cinco obispos Que han guiado nuestra diócesis Y de numerosos padres formadores El seminario se ha configurado Como una institución sólida Que forma pastores Según el corazón de Jesús ¿Qué les pareció esta cápsula De la historia del seminario? Es importante ver Cuántos frutos ha dado este seminario Ahí vemos a Santo Toribio San Pedro Esqueda E incluso un ex seminarista El Beato Anacleto ¿Por qué no compartir todo esto Con el mundo entero? Con la iglesia entera Padre, comenzando con la materia Que estamos viendo hoy En el programa del seminario Responsabilidad de Todos Quisiera que nos respondiera aquí Para todo el público ¿En qué gasta el dinero de la red? Si se fijaron todos nuestros televidentes La respuesta ya se dijo Se gastan en ser santos En ser pastores En alimentarlos Fortalecerlos En animarlos Voy a dar así Un pequeño desglose Sobra decirlo Pero pues conviene Que lo escuchen Vamos a irnos por partes Primero Cuando está llegando el anochecer Se ocupa que se encienda una lucecita Y cuando está llegando el atardecer del mes Llega el recibo Y hay que pagarlo Bueno, ya está la primera respuesta Y luego también Como que tres horas al día Son indispensables En todo ser humano Mis seminaristas Mis muchachos Tienen que estar bien alimentados Entonces desde antes Hay que mandar pedir El pescadito El pollo La fruta La verdura Entonces Pues junto con la verdura Junto con el agua fresca También llega una nota Y pues hay que pagarla Y otra vez hay que echar mano a la red Y junto con lo de la red Estos muchachos Nos ayudan Con el esfuerzo de sus padres En su mensualidad ¿Por qué no decirlo? No es nada oculto Nosotros les pedimos De cooperación Pues fíjense al mes Mil cuatrocientos pesos Y aún así Hay seminaristas Que sienten su vocación No puedo pagarlo ¿Y qué les decimos? Pase Venga y fórmese Si el gran promotor La divina providencia Si el gran promotor es la divina providencia Usted si paga la mitad No paga nada Usted se va a seguir formando O sea que por falta de dinero Nunca tiene que apagarse la mecha Que aún humea ¿Y cómo lo alimentamos esa criatura? Si hay familias pobres Claro Todos somos pobres Pero de los pobres Hay pobres Entre ellos Entonces la red nos dice Pues aquí hay estos centavitos De ahí tomamos Pero si seguimos desglosando Ya una o dos cosas Nada más voy a expresarles Si ustedes vienen algún día al seminario Pues tenemos que tenerlo presentable Hay que pintarlo Entonces tenemos que encargar nuestras cubetitas De pintura Y otra vez Pues también no sé por qué ponen ahí Un papelito, una nota Pues que hay que pagarla Pues hay que pagarla ¿Y quién las pagó? Pues usted Pues usted, pues ellos Por eso Ahí se va gastando Día con día Mes con mes Lo que se reúne En la red del seminario La red de bienhechores La red de promotores Y hay más cositas Pero pues yo creo que con eso tenemos Todos somos conscientes De que hay gastos Y hay que estarlos jerarquizando Eso sí Hay que aprender a jerarquizar No hay que ser tan gastadores Pero no tan tacaños tampoco Saber gastar En lo necesario En lo indispensable En donde sí Tiene que fluir los centavitos Es en la formación de los santos Los bienes terrenos Para construir Bienes celestiales Ese es el gasto De la red del seminario Padre que bueno que nos menciona E incluso es evangélico Saber ser buenos administradores Pero se ha ahondado mucho Se ha especificado La cuestión de la red De amigos y bienhechores Y a lo mejor ustedes Que están en casa Algún domingo Se han encontrado Con un seminarista Que va a hacer una colecta Estamos hablando De la colecta anual Que el seminario hace Precisamente por ser El día del seminario La fiesta del seminario Nos gustaría que nos explicara En qué se gasta Este dinero De la colecta Del día del seminario Miren este Lo de El día del seminario Se tiene mucho cuidado En juntar los centavitos Y se destina Se encausa Se manda Directamente A quien es El rector del seminario Y el rector del seminario Es nuestro señor obispo Él es el que recibe Esos centavitos Y él con la sabiduría divina Tiene que estarlos Distribuyendo En las necesidades Que son prioritarias Entonces Para nosotros En esta diócesis Lo juntamos El día del seminario El día de él Que es Pegadito Pegadito A la fiesta De la inmaculada concepción Por eso es en diciembre No es en febrero No es en marzo Pero si tú algún día Sientes amor al seminario También es día del seminario Cualquier día del año Entonces Los centavitos Que se recauden En este año Los que se han recaudado En años anteriores Y primeramente Dios Y la divina providencia En un futuro Todo se distribuye En bien del seminario Pero en esas necesidades Prioritarias Ya les mencioné algunas Entonces Tenemos Es como se llama O como se dice Pulgarmente Necesitamos Un pequeño colchoncito Pues para Acomodarlo En una emergencia Y tú eres el que ayudas Tú eres el que nos sacas De esa gran necesidad Oye Lorenzo Platicando de esto De la red Creo que es importante Mencionar Cuánto tiempo Dura un seminarista Después de que Entra al seminario Claro En formarse Hasta ser sacerdote Tú llevas ya Casi 15 años ¿Nos podrías platicar Algo de tu experiencia De cuando entraste Al seminario? Sí pues Yo ingresé al seminario En el año 2000 A la sección De secundaria En Tepatitlán Al inicio Entramos 33 Para pasar A la preparatoria Solamente De esos 33 Pasamos 8 Después De otras Casas de formación Ya sea de Atotonilco O de Lagos de Moreno Cuando Era secundaria Y CENFAS Fuimos alrededor De 90 De esos 90 A la siguiente etapa Que es curso introductorio Pasamos Unos 25 Y se agregaron Otros compañeros Alrededor Éramos 36 Compañeros Cuando llegamos Aquí a filosofía Somos 24 Cuando terminamos La etapa La etapa intermedia Ya para pasar A teología Solamente somos 14 Y ahorita En cuarto de teología Pues Somos 6 Claro Recalcar que está Un compañero Del oratorio De San Felipe Neri Y próximamente Estos 6 Nosotros Pues vamos a ser Ordenados El próximo 6 de diciembre Aquí en el seminario Mayor de San Juan De los Lagos Esto es importante Mencionar No porque yo Pertenezca a su grupo Sino que Porque ha tenido Mucha experiencia En la cuestión De los bienhechores Económicos De la red Ha estado inmenso En todo esto Y estaría bien Que nos explicaras Aquí para todos Los televidentes ¿Cuánto es lo que da Un bienhechor? Bueno lo que Aporta un bienhechor Es su posibilidad Pero nos encontramos En una realidad Que ahorita Pues nuestro país Pasa tiempos críticos Sin embargo Tenemos que reconocer Que gracias a los bienhechores Pues nos seguimos Sosteniendo aquí En el seminario Las cantidades Pues pueden ser Entre 10 20 50 pesos Claro Hay otros Que en sus posibilidades Pueden dar Hasta una colegiatura Y también Es de reconocer Que muchos agricultores También nos dan Donativos en especie Ya sea frijol Trigo Jitomates O cuando sale Alguna cosecha De temporada Entonces Yo aquí veo Mucho La providencia De Dios Y gracias a ti Amigo bienhechor Y a los que Próximamente Se van a incorporar Pues pueden sentirse Orgullosos De la formación De sus futuros pastores Padre Precisamente Esto que nos comenta Lorenzo Era mi siguiente pregunta Una experiencia En mi comunidad Una persona Me preguntaba Yo quiero apoyar Al seminario Quiero ser parte De este proyecto Quiero sentirme Responsable De formar A los futuros sacerdotes Pero no cuento Con mucha capacidad De aportar Cuestión de dinero Pero tengo unos kilos De frijol Tengo unas gallinas Incluso me comentaba Esto es importante Recargarlo Que no simplemente Se puede donar Económicamente También se puede dar En especie Yo creo que si Este Recibimos Con todo cariño Porque sabemos Que la gente Es buena La gente Es generosa La gente Ama a su seminario Pero muchas veces No sabe Como ayudar Y piensan Que dinero No, no, no Este Si usted desea Algún día Ayudar al seminario En especie Yo pues Les he puesto Ejemplos pequeños Ahorita mencionaron Que unas gallinitas Fíjense que a mis seminaristas Les gusta mucho El caldito de pollo Por eso están muy sanos ¿Verdad? Muy sanos Y todos los sacerdotes Tienen que estar muy sanos Porque si no está sano No va a trabajar Con gusto Con alegría A ver Si algún día A usted se le ocurre Trae gallinitas Yo se las recibo Les hacemos caldito ¿Verdad? Ahora Si usted tiene Una granjita de puercos También les gustan Así las carnitas Se las arreglamos También Este Lo que usted guste Apoyar Calcetines Si tiene una fabriquita ¿Verdad? Si tiene zapatos Trae zapatitos Del siete Siete y medio Y ocho Sus piecitos Son estándar Que son los pies de Jesús Y les quedan Sus zapatitos Yo se los acomodo Y pues ¿Qué más en especie? Tiene tiendita Y que Pues un costalito de azúcar Que usted diga Voy a ver a la Virgen Y de pasada Llevo al seminario Lo recibimos Una cajita de jitomates Como ya se mencionaba Que más Este Nueces Pues dulcitos Lo que usted guste En especie Rapeadores Escoba Lo que usted guste Apoyar Eso es en especie Oiga Padre Nos podría platicar De su experiencia Cuando entró al seminario ¿Cuántos estaban Y cuántos se ordenaron? Voy a responder Fíjense No en cantidades Voy a responder De una manera Que todos ustedes Se queden con un grato sabor En su corazón Cuando tú ayudas Al seminario Claro Es natural Muchos son los llamados Y pocos los elegidos Pero tú al colaborar Al seminario Estás haciendo Un buen cristiano Para la sociedad Pues padre Está muy interesante Pero tenemos que Ir a un corte ¿Alguna vez se han preguntado Qué es ser seminarista? Vamos a ver esta cápsula Yo me llamo Juan Luis Cruz González Y tengo la suerte De ser de la bella tierra De San Juan de los Lagos Quizás muchos conozcan A nuestra patrona La Virgencita de San Juan Primero En mi familia Yo creo que se caracterizó Siempre por Ser de valores cristianos Eso sí Lo recuerdo bien Mi mamá nos invitaba A rezar el rosario Nos llevaba seguido a misa Yo creo que me encuentro Más cercano Y de lo más lejano Que me acuerdo con Jesús Pues fue Yo como de 4 o 5 años Estaba allí junto con mi papá Y se paró a comulgar Y pues yo muy emocionado Papá yo voy contigo Yo también quiero de eso Y él muy serio Me volteó y me dice No, tú no puedes ir todavía Espérate aquí Entonces lo vi Vi que como el boy Que regresa Y yo muy emocionado Le empecé a dar manazo A la boca Enséñame ¿Qué traes? ¿Qué te dio el padre? ¿Qué es eso? Entonces rápidamente En un segundo Abre la boca Y me enseña la hostia Y entonces fue lo que me dice Este es Dios Entonces yo me emocioné Dije No, el niño Dios Que me trae los juguetes Y te lo puedes comer Y ya me fue donde Empecé a platicar más Con mis papás Hacerles preguntas ¿Qué es eso mamá? Explícame Dios Le hace No, Dios está bueno Que quiere estar con nosotros Y tú muy pronto Vas a tener esa oportunidad Cuando cumplas nueve años Recuerdo ese día Como hasta la fecha Yo creo El más feliz de mi vida Sinceramente El hacer mi primera comunión Estaba muy nervioso Pero Acompañaba a mi familia A mi padrino Que me estimaba mucho Y demás compañeros Mis primeros amigos De la infancia Pues el que llegara ese momento Y yo creo que Hasta calientita Sentí la hostia De verdad sí Fue mi primera experiencia Fuerte con Dios Entonces De ahí fue donde Empecé a experimentar Más sobre Dios Y yo creo Mi vida de fe Empezó a madurar un poco La parte más triste De mi vida Mi papá Con un buen trabajo Siempre tuvimos Todo lo que Lo que fuéramos a necesitar Pues mi papá Pierde ese trabajo Y donde Dios empezó A meter su semilla En esa familia Porque Con esta crisis Todos los supuestos amigos Que tenían Nuestra familia Mis papás Todos se fueron alejando Hasta el hecho De quedar solos Mi papá Sin poder trabajar Conseguía aquí Trataba acá Y no Solamente No se podía Mi mamá Un poquito planchaba ropa Pero pues apenas Casi para comer Entonces el que yo Siempre trajera dinero En la bolsa El que lo que yo quisiera Lo pudiera tener De golpe y en seco Ya no trae nada De dinero Pues simplemente Era triste Y yo Yo me confrontaba Y decía Tan bonito que sentía contigo Y decía Ya nos estás dejando solo Y llegó ese momento Esa noche triste En nuestra vida En la que como familia Pues nos olvidamos de Dios Dijimos Si Dios no se fija En nosotros Pues nosotros tampoco Entonces el padre Que iba a esa comunidad Fue tratando este asunto Con nosotros Nos visitaba Y pues a tratar De quitar ese rencor De confesarnos De crecer la espiritualidad En la familia Yo confiaba en mi capacidad Había sacado una beca En un buen colegio Pero a las últimas Por ser De los últimos Que pidieron esta beca Pues no me aceptaron Dijeron para el otro año Entonces dije Pues a trabajar Ni modo Sin estudiar Cuando el padre Ernesto Se dio cuenta De esta situación Es donde Entró el ganchito De la vocación Y dijo Oye hijo Y si de casualidad Te fueras a la prepa Digo nomás Para que estudies Cosa que Pues yo me calaba En ese entonces Y decía No, yo que voy a hacer Encerrando un seminario Entonces se llegan Los preseminarios Y entro al seminario Algo que desde un principio Me cautivó Y me gustó mucho Pues era el ambiente Ahí se viven De verdad Verdaderos amigos Y pues yo encontré hermanos Otra cosa que también Pues el ir conociendo Más sobre Dios Hasta el día de hoy Me doy cuenta que Pues Dios puso Toda esa noche oscura En mi familia Todas esas pruebas Para que llegara Este momento De entrar al seminario Y yo lo veo Como una llamada Entonces por lo pronto Estoy concentrado Estoy contento Y a echarle todas las ganas Si otros dos, tres años Voy a estar en el seminario Los voy a aprovechar Porque soy feliz aquí Y si no También voy a salir Agradecido con el seminario Porque todos los valores Y todo lo que Me hace persona Y un poco maduro Lo obtuve de aquí De este seminario El hecho de que Te hagan una persona competente En todos los ámbitos A mi me llena mucho Porque pues si salen Personas muy capaces Y con esto Sobre todo lo que les comentaba Mis ganas de ayudar a la gente Por eso yo aquí Les puedo decir Que me siento feliz Y me siento pleno Motivarles a ustedes A que pues se animen En el aspecto De que si el alma Fue hecha por Dios No va a estar tranquila Hasta que vaya otra vez Con Dios Hasta que tú llegues A ese punto Donde estás cerca de Dios Es donde vas a ser feliz Si de verdad Si de verdad quieren ser felices Y si de verdad Sienten ese llamado Anímense Siempre un sacrificio Te va a traer Otro beneficio más grande Y les puedo decir Que cerca de Dios Es feliz Entonces agradecerles Y muy contento De abrir un espacio De mi vida con ustedes Dios los bendiga ¿Qué les pareció esta cápsula? Para todos aquellos Que la están viendo Consideren el llamado Les vamos a hacer Una invitación A que nos hagan sugerencias Que nos apunten Ahí sus dudas En el Facebook Red de Amigos y Bienhechores Del Seminario de San Juan Ahí pueden apuntar Los temas que quieren Que abordemos Y si alguien Quiere llamarnos Márquenos al 395-785-1414 Y también Si alguien Quiere hacer alguna donación A nombre de Dioses y de San Juan De los Lagos AR Con el número de cuenta 0146-79-85-86 Dios bendice Al que da con alegría Vamos a más Por el que te bendiga Escucha Escucharé tu voz En ti descansaré Ven llena de amor Sana el dolor Escucharé tu voz En ti descansaré Ven llena de amor Sana el dolor Y continuamos en el programa Te puede pasar a ti Hoy en la preparación Del día del seminario Quiero enviar unos saludos A todo el presbiterio De la diócesis De San Juan de los Lagos Y también a los seminaristas Que se encuentran Preparando el día del seminario Vamos a ver una cápsula Muy especial Una historia vocacional Del padre Jesús Robelo Vamos a verla Soy el padre José de Jesús Robelo Nací en mi casa En San Sebastián del Álamo, Jalisco El 28 de octubre de 1980 Soy el noveno De una familia de 17 hermanos De los cuales Actualmente vivimos 15 Tengo 8 hermanas Somos 7 varones Actualmente Son 11 hermanos Y hermanas casados 3 solteros Y yo Que soy presbítero Mi vocación Surgió No sé cuándo Pero tengo La certeza De que Surgió por la oración De un hombre La oración de mi abuelo A quien no conocí Él se llamaba Ángel Robelo Él Fue un hombre muy bueno Que le pedía a Dios Tener Un hijo O un nieto Sacerdote No encuentro otra razón Yo le echo la culpa a él Para mí La etapa del seminario Que fue Bastante Duré Estudiando en el seminario 16 años Desde la secundaria Hasta terminar la teología Para mí El seminario fue una experiencia De crecimiento Crecimiento Humano Crecimiento cristiano Crecimiento también Espiritual En este tiempo Pues sí Disfruté mucho la amistad Disfruté el juego Jugué voleibol Estuve en la selección Casi todo el tiempo Aprendí a amar mucho A la Santísima Virgen María Claro ya desde casa Lo había aprendido Pero en el seminario Fue creciendo mucho más Ese amor por ella El amor por los santos mártires En especial por San Pedro Esqueda ¿No? La experiencia de ir a hacer El apostolado ahí A su santuario Fue para mí algo Muy significativo El seminario Es una etapa hermosa Es una etapa Un espacio De formación inicial Pero que llena Y que es necesaria Pues para Que podamos responder A los desafíos Que el mundo actual Nos propone Fui ordenado sacerdote El 10 de mayo Del año 2008 Junto con siete compañeros Por el señor obispo De Aguascalientes Monseñor José María De la Torre Martín Fui enviado A la comunidad De San Diego De Alejandría Jalisco Ahí aprendí a ser sacerdote Vi también Como la comunidad Me fue enseñando A ser padre Disfruté mucho Mucho ser padre Ahí en esa comunidad De San Diego De Alejandría Todavía Le suspiro En el año 2011 El señor obispo Me pidió Que fuera a estudiar A Roma Cuestiones de La formación sacerdotal Y cuestiones de espiritualidad Estudié En la Universidad Gregoriana Durante dos años Y fue para mí Una experiencia De formación permanente Exigente Una experiencia Especial De gracia Pero Al fin y al cabo Una experiencia De formación permanente Fue una experiencia Que disfruté mucho Y en mucha libertad En el año 2013 El señor obispo Me pide servirlo Servir a Dios Aquí en el seminario Como formador Estoy acompañando A los alumnos De filosofía Como director espiritual Y como maestro En algunas clases De teología Y de formación espiritual Estoy contento De compartir con ustedes Esto que Dios ha hecho En mi vida Esto que Dios Realiza en mí Invito a todos Los que nos están viendo A que se dejen cautivar Por el señor Jesús Él no nos va a quitar nada Nos va a planificar la vida Él quiere para nosotros La felicidad Colaboremos Para que muchos otros Lo conozcan y lo amen Que interesante Conocer historias vocacionales Encarnadas en personas concretas Especialmente porque Nos ayudan a ver al sacerdote No como un extra normal Sino como una persona Salida de entre la misma comunidad Finalmente padre Nos gustaría que nos diera Un mensaje Especialmente a todas las personas Que nos ven Desde sus hogares Un mensaje Una motivación Para formar parte De este proyecto Del seminario Bien Voy a dejarles una tarea Muy bonita En primer lugar Todos los que nos están observando Los que nos están viendo Van a ser promotores Van a ser bienhechores Del seminario Fíjense lo que les voy a pedir Tienen que aportar Un seminarista Al mes Al seminario Lo van a buscar No sé de dónde Qué pueblos Esa es la primera motivación Ocupamos sacerdotes Y les digo que ocupamos Porque de todo el mundo Están lanzando sus ojos A nuestra diócesis de San Juan Quieren de Rusia De Hawái De Perú De Argentina De Paraguay Entonces pues de dónde Sacamos seminaristas Ustedes son los responsables Entonces ahí está La primera tarea También los voy a Motivar Y les dejo en su corazón Pídanle a Dios Nuestro Señor Que su corazón Siempre esté dirigido Al seminario ¿Cómo? Cuando ores Desgrana Un ave maría Una pequeña Peladita de rodillas Ofrécela por el seminario Que Dios Te ayude Que Dios Te bendiga Y agradecemos Todo lo que haces En bien del seminario Esperamos tu gran oración Por el seminario Pues muchísimas gracias Padre Por su motivación Gracias Lorenzo Por estar con nosotros Fue un gusto Que nos hayan acompañado Los esperamos La próxima edición El seminario En responsabilidad De todos Gracias por acompañarnos En esta transmisión Gracias por abrir Las puertas De sus hogares Y recuerden que también Te puede pasar a ti Te puede pasar a ti ¿Cuántas palabras más vamos a castar para acercar a los alejados de la iglesia? ¿Cuántas saliva y gritos en vano quedarán hoy día? Ya no sé Dímelo tú Será porque el ejemplo no está claro Y las acciones pesan más que las palabras Tú eres la mano de Dios Actúa como Jesús Tú eres ejemplo y misión Acerca a los alejados Con tu ejemplo Con tu amor Con tu ejemplo Con tu amor Dios habla en ti Y siempre está contigo Cuando tú amas Él está A tu lado El mundo necesita Gente que sepa amar Somos los invitados Y es hora de actuar Porque nada es imposible Con Jesús Confiando alcanzaremos La felicidad Tú eres la mano de Dios Actúa como Jesús Tú eres ejemplo y misión Acércalos Escucharé tu voz En ti descansaré Ven, llena de amor Sana el dolor De mi alma Ven, ven a morar Deseo respirar De tu gracia Porque sin ti Ya no soy feliz Ay, me a Dios Tú eres elfa Y es hora de actuar No soy feliz 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 Yo sé幼